Hola, bienvenidos a la guitarra virtual ¿Estás cansado de tocar los mismos acordes siempre? Pues aprende hombre A ver, vamos a ver Tenemos el do novena Aquí esto, espero que se vea bien la gráfica Do novena, vale Es el primer acorde que os voy a enseñar ¿Por qué? Porque es como si fuera do mayor Pero con re agudo Y queda muy guay Si hacemos do mayor normal Y le metemos re Tendríamos do re y sol, vale La nota de re que está en el tercer traste, la segunda Podemos hacer así Que queda muy bonito Pero voy a explicarlo a hacer un poco más difícil, vale Con cejilla para que practiquemos un poco más Y tendríamos en el tercer traste en la gráfica ¿Veis? El dedo índice puesto hasta la segunda cuerda Y luego tenemos 5 y 5 en las cuerdas de re y de sol Y tendríamos esto Ahí tenemos do novena Aconsejo tocarlo con los dedos Cogiendo cada dedo una cuerda Ya sea arpegiando o tocando a la vez Para que suene limpio, vale Luego en la gráfica segunda Como podéis ver Tenemos aquí lo mismo Pero con la tónica en la sexta En la cuerda gorda ¿Cómo podemos hacerlo? Pues aquí tenemos do dos en el ocho Diez, diez Y abajo siete Como es tan incómodo Le podemos quitar la tónica Vale, y se nos quedaría A ver, quitamos esta nota Y se nos quedaría Diez, diez y siete Vale, podemos combinarlos ¿Vale? Luego lo vamos a combinar con do mayor Que sería la segunda posición Que voy a enseñar Pero hacerla como si fuera una cejilla Aunque no es necesario Ya que vamos a tocar cuatro cuerdas Así que voy a ello Aquí tenemos Simplemente había que mover una nota Vamos allá Vamos a hacer así Y aquí igual Moveríamos la nota de re a mi Y tendríamos El clásico do mayor Que como podéis ver en la gráfica Tendríamos en la arriba Tendríamos esto Tres, cinco, cinco, cinco Tres en la quinta Cinco, cinco y cinco En las siguientes tres cuerdas O podemos tocarlo Con la tónica en la sexta Y tendríamos Ocho, diez, diez Y luego Número nueve Que es la tercera mayor Y tendríamos Lo mismo acorde ¿Vale? Esto que esto Es bueno sabérselos todos Por si nos pilla Más cerca uno que otro Depende de la canción Que estemos tocando Nos viene bien uno u otro Así que es muy bueno Aprenderlos El siguiente Sería El do Sus cuatro ¿Vale? Que tendríamos que hacer Mover la nota Otra vez La nota aguda Hacia adelante Y tendríamos Esto Lo movemos de mi A fa Y tendríamos El siguiente acorde Que voy a dibujar Aquí rápidamente Aquí ya tenemos Tenemos esto Y esto ¿Vale? Que se toca en la quinta cuerda Tendríamos Tres, cinco Cinco Seis ¿Vale? Tendríamos esto Y la latónica de arriba Pues tendríamos Ocho Diez 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 ¿Vale? Que sería esto ¿Vale? Espero no ir muy rápido Ahora lo que tenemos que hacer Es estos tres Que hemos aprendido Utilizarlos Seguidos Para crear una melodía Y comprobar Que simplemente Moviendo una nota Del acorde Cambia el nombre ¿No? Así que Tenemos do novena Do mayor Y do sus cuatro Vamos a hacerlo arriba Igual Do novena Do mayor Do sus cuatro Pues seguramente Se va a recordar Muchísimas canciones Ya que se utiliza mucho Este recurso De mover la nota aguda En un acorde ¿Vale? Luego lo que Os voy a enseñar A continuación Pues sería Hacer el Mayor séptima Que es muy bonito Es muy fácil de hacer Importante Sabérselo ¿Vale? Vamos a ponerlo Lo más rápido posible Y A borrar Vamos a ello Aquí tenemos En primera posición Tendríamos esto Y en la de arriba Tendríamos esto Lo voy a hacer Con círculicos Espero que se vea bien Mirad Aquí tenemos Do mayor séptima Que en la tónica En la quinta ¿Vale? Tendríamos Tres Cinco Cuatro Cinco Aquí tenéis Y En la cuerda de arriba Vamos a hacerlo distinto Porque saltaremos una cuerda Y haremos Ocho Nueve Nueve Y ocho otra vez ¿Vale? Para eso Utilizamos índice Espero que se vea bien Tercero Meñique Y abajo el dedo dos ¿Vale? Es muy importante Saberla Y ahora lo que vamos a hacer Es igual que antes Mover Mover una notilla ¿Vale? Mover la notica Una notica De la Del acorde Mover Esa nota A la nota de la Ahí Y con el otro acorde Igual Moveremos A la nota de la Para conseguir Un acorde Con la sexta menor ¿Vale? Sería Do mayor Con la sexta menor Y aquí tenemos Esto El primero que nos vemos Es cejillo en el tres Y tenemos Tercer dedo En el quinto traste De la cuerda Cuarta Luego en la cuerda tercera El dedo dos En el cuarto traste Y el meñique abajo Del todo En el cinco Y tenemos esta posición Que para tocarla arriba Pues tendríamos esto Que sería mucho más sencillo Como podéis ver Ya que no hago cejilla Y pongo solo el dedo índice aquí El dedo dos El dedo tres Y el dedo cuatro abajo Ahí tendríamos esto Es muy importante también Combinarlo ¿Vale? Así que os recomiendo hacer Do mayor séptima Do Do con la sexta menor Y otra vez Aquí igual Do mayor séptima Do con la sexta menor Que casi me lío Diciéndolo Muy bien Y aquí tendríamos El último acorde Que os voy a enseñar De este tipo Sería Coger la postura de abajo Y buscar una nota más alta Ya que tenemos La tónica en la sexta Nos permite Hacer una nota más alta aún Que sería el sí Que tendríamos En la cuerda de primera En el número siete ¿Vale? Y esto Se nos quedaría Esta postura que pone abajo ¿Vale? Que sería El dedo dos en el ocho Y haríamos Meñique en la cuerda de sol Segundo En la segunda cuerda El tercer dedo En el número ocho Y en el siete abajo del todo El índice Haciendo esto Y sería Do mayor séptima En realidad sería Como un mi menor Con bajo en do Pero También se oye Como do mayor séptima ¿Ves? Se oye muy parecido Este aquí no se puede hacer Porque no Nos faltaría La nota del siete Que no llegaríamos ¿Vale? Así que A lo siguiente Bueno, a ver Ahora viene Moviendo las notas graves ¿Vale? Para que veáis Que moviendo las notas graves También se pueden conseguir Cosicas A ver Aquí tenemos El primero de arriba Espero que lo veáis bien Tenemos un do mayor Esto de abajo Hago el índice en el tres Cinco en la segunda Y cinco en la tercera Se me queda la manica así ¿Veis? Y luego subo arriba El dedo dos En el cinco traste Para conseguir la nota de re Puedo tocarlas alternando O tocandolas a la vez Como os he explicado antes ¿Vale? Y aquí en la siguiente posición Que vemos aquí En la gráfica Tendríamos La tónica en la sexta cuerda Así que lo que haremos Es formarla Con el tercer dedo arriba Haremos tercero En el diez Diez Con el meñique Y abajo El dedo dos En el ocho Y el dedo índice En el siete Así Este es complicado Pero está muy bien La verdad Que son iguales Se pueden combinar Con do mayor Por ejemplo Tocamos do mayor Y luego Repito Y aquí sería Igual ¿Vale? Sería Sería Do mayor Como podéis ver Es complicado de hacer Esto ya se va complicando Y está muy chulo Pues para practicar La verdad Luego si cambiamos El bajo otra vez Pues podemos hacer Otras cosas Por ejemplo Se me ocurre Coger el bajo Y pasarla en la nota De si grave Y tendríamos Un acorde Un poco disonante Pero que a la vez Es bastante guay Porque nos puede servir Para pasar De un acorde A otro Por ejemplo Este es el grado Recordad que estamos En el grado primero ¿Vale? Si hacemos el sí Hacemos el séptimo grado ¿Vale? Y por eso suena un poco raro Al principio Pero os lo recomiendo Aquí os lo puse así Pero en realidad Lo que hay que hacer es Espérate que me coge un puntico Que lo puse mal Ahí Ahora Eso es muy incómodo Ah sí, sí ¿Veis? Lo que hacemos es Como el do mayor De antes El del tres Con el cinco, cinco, cinco ¿Vale? Y lo que hacemos es mover La tónica atrás Al número dos Y tendríamos esto Podemos tocar esto De paso a la menor Por ejemplo Que sería el sexto grado ¿Veis? Tendríamos primer grado Séptimo Y sexto Algo muy típico ¿Vale? Que se suele hacer bastante Y con la tónica En la sexta cuerda ¿Vale? Mientras que dibujo Como voy explicando Tenemos El mismo acorde Se basa en la cejilla mayor Normal ¿Vale? Por lo tanto Hay que hacer Como una cejilla mayor Y colocar el dedo En el séptimo traste De la cuerda sexta Se nos quedaría Así Tocamos el do mayor Por ejemplo Para empezar ¿Vale? Tenemos aquí Y lo que hacemos es mover El dedo índice Hacia atrás Al séptimo traste Y ahí tenemos Do mayor Barra Sí ¿Vale? Lo siguiente Que vamos a hacer Es coger lo mismo Pero con las posiciones De mayor séptima ¿Vale? Con las posiciones de mayor séptima Tendríamos Dos gráficas más A ver La posición mayor séptima Hay que hacerla Así Ahí Te diría aquí Aquí Y aquí A ver Con la aparición mayor séptima Podemos cambiar La tónica Por ejemplo A la nota de sol Que la estoy dibujando ahora Sol grave ¿Vale? Y tendríamos lo siguiente A ver aquí Había que tachar esta Y poner esta ¿Vale? Y ha quedado más o menos bonito El dibujo El dibujico Vamos a ver Pues mirad Aquí tenemos Lo primer ejemplo El primer ejemplo sería El do mayor séptima Con tónica en la quinta cuerda Si subimos la nota Al tercer traste En la sexta Se nos quedaría así Y tenemos Un do mayor séptima Con bajo en sol ¿Veis? Es muy fácil Es esta de aquí Y luego lo que tenemos abajo Pues es Simplemente Colocamos Do mayor séptima Con la tónica En octavo traste Arriba Y lo que hacemos es Cambiar de digitación Y poner el meñique En el traste número 10 Que es la nota de sol Y se nos quedaría esto O sea que esto Es igual a esto Aunque no lo parezca Pero sí Si os fijáis bien Suena parecido Repito Efectivamente Bueno pues luego Lo que podemos hacer Es cambiar esa nota Y moverla hacia adelante Entonces Se nos quedaría En la primera gráfica De sol Pasaría a ser la grave La sexta menor Pero en grave ¿Vale? Y aquí tendríamos Lo siguiente Para hacerlo Con la A ver Con la habría que hacer Algo muy raro A ver Con la de arriba Hay que cambiar todo Vamos a hacerlo rápido Tenemos Este sería el octavo traste Luego tendríamos El siete Luego tendríamos Aquí Y luego aquí Uy Este acorde La verdad es que Es muy bonito Los dos últimos Son maravillosos A ver Venga Tenemos aquí La gráfica de arriba Tenemos el Do sostenido O sea el do mayor séptima ¿Vale? Pues lo que hacemos Es cambiar Tónica Que es el tercer traste Por arriba El cinco Así que lo que tenemos Que hacer Es mover Cambiar la posición Hacerla así A ver Hay que utilizar Segundo dedo arriba Índice en la cuerda De sol Y luego tendríamos Tercer dedo En la cuerda de re Y el meñique Tendríamos En la cuerda de si Algo así Se ve bastante claro En el dibujo ¿Veis? Aquí las notas Y luego tenemos Abajo Tenemos El mismo acorde Pero tocado En el octavo traste Este me va a costar Un poco explicar más Porque tenemos Segundo dedo En el octavo Saltamos una cuerda Tenemos el índice En el siete ¿Veis? Y luego Lo que hacemos Es bajar El tercer dedo A la segunda cuerda Y luego El meñique A la de sol En el número Digamos En el número nueve ¿Vale? Y tendríamos esto Que en teoría Sería lo mismo Que esto Que es lo que hemos puesto antes A ver si me aclaro Ahí hay Ahí tenemos El de antes ¿Veis? Que esto ya cuesta Más de poner Y aquí tenemos El otro Que sería Ok Espero que os haya gustado El último Ha sido bastante Difícil Y bueno Nada Practicarlo Que hay que Intentarlo ¿Vale? Que si no lo intentáis No os sale Y bueno Pues eso es Mis palabras de ánimo Para vosotros Así que Gracias por ver el vídeo Y hasta luego Chau Gracias.